¿Y esta lo que tiene? ¿Esta lo que tiene? Si, lo que pasa es que cuando haga el envión por lo menos tiene las sogas arriba las cuerdas que evitan que se vuelva para acá Si, te da un poquito más Si, te da un poquito más ¿Sabe lo que tiene el cargo? Hay que tirarlo por acá por acá para fijarlo por acá para fijarlo por acá puede hacer tambaleo pero es que tenéis que tomar lo de la caja ahora ahora está firmado arriba con cuidado con cuidado con cuidado eso, haz el tambaleo tú eso tranquilo, tranquilo que ahí viene se han echado ahí está colgando ya está colgando no Carlos dale el tirón tú porque no... espera, espera, espera que se suelte ahora sí, ahora dale no, espera no Carlos, no está corriendo la cadena arriba vuelve a levantarlo ahí no 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 no